Adentro vamos a ver no partía y empezado no puede ser No no 0 0 0 0 perfecto me lo vamos Viva temporada de locos Dale dale no no yo ya he empezado de hecho Y por qué me pone ahora el nombre de Bolo tío No sé tío he estado completamente loco Primera partida amigos de Vector Clay Vamos allá Madre el señor gente Ya he empezado con los errores Me he quitado el modo streaming y me pone Bolo Y antes ponía caramelo punto Por cierto bueno quieres hablar de los errores Bueno hemos empezado cuando inicias el juego Te sale la cinemática de Ela Bueno a mi ni me ha salido a mi me salían las voces de fondo Me salía la típica pantalla en azul la verdad Increíble A mi el trailer te digo yo no recuerdo que empezara así Ha empezado Ela hablando pero no está hablando Ela O si no sea Que por cierto hablando de más errores El Battle Pass por ejemplo tampoco está activo Y ese que ha salido en la temporada y siempre lo suelen sacar Con la temporada cuando sale para todas las plataformas No sé cuando lo van a meter la verdad Pero bueno bastante que es De hecho una cosa si el Battle Pass no está El personaje tampoco Lo ves Han pensado lo mismo que yo pero luego te respondo y me has hecho caso A ver La gente va a tener La gente tendrá igualmente el personaje si tiene el Gear Pass Si os habéis pillado el Gear Pass tendréis el personaje igual Sin problema Entonces Es así o sí 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 claro Yo tengo el Gear Pass y tú también lo tienes si tendrás el personaje Es que el personaje viene con el Battle Pass Ya pero también con el Gear Pass No Sí No el Gear Pass incluye los Battle Pass Y no el personaje Y no los cuatro personajes de las cuatro temporadas No el Gear Pass te mete los cuatro Battle Pass Que a su vez los Battle Pass tienen el personaje Y entonces porque tenemos el personaje Y no el Battle Pass Tú lo tienes yo no lo visto eh Yo tengo el personaje Yo tengo el personaje Yo no me voy a dar cuenta Increíble Bueno me voy a botar un segundito vale Melo que quiero comentarme una cosa Gente comentarme una cosa Como este vídeo no lo voy a editar y tal Y estoy grabando con Melo Porque bueno no me buscaba antes partida Eh comentar de que ahora mismo estoy haciendo un sorteo Un sorteo que va a durar un total de siete días del Battle Pass Aunque a día de hoy no tengamos el Battle Pass este bugueado Igualmente comentar de que abajo en la descripción En la primera rayita tenéis un sorteo activo Del nuevo Battle Pass Que enseñaré en directo ¿Por qué? Porque cuando estéis viendo este vídeo lo más probable Bueno lo más probable no Eh de hecho estaré en directo Jugando aquí en mi mismo canal en Youtube La nueva temporada Vector Gled ¿Vale? Al nuevo personaje y todos los nuevos cambios y demás Así que como digo El sorteo acaba dentro de siete días El día 21 ¿Vale? Lo quería comentar Y una vez comentado Abajo en la descripción Podéis participar Todo súper fácil Siguiéndome Pues en mis redes sociales Y hasta participáis en dos segundos Así que nada Una vez comentado esto Vamos a darle caña Ya estoy Ya estoy Vale perfecto Cinco para cuatro Tú una gym por ahí Voy Ojo Entra por la ventana Lo mando O no Hostia So sorry Vaya Vaya Hay que no es el el bug Hostia dos para cuatro Es verdad que ahora con lo del streamer mode No sé quién eres Vale Me hace ganar Ah pero eres el bandit Vale 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 Me pensaba que eres el smoke Vale ¿Curta serás? Han encontrado la otra bomba Vi para la otra bomba ¿Vale? Voy a matar yo a este pavo No Me ha pusiado para atrás ¿Vale? ¿Vale? Vaya Vaya Tienes pegados Al otro Pablo Pero es más como tiene que la cosa En la primera partida De nada Si la gym Qué pesada Derecha, 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 bro Ah, no, está en la puerta Ah, pues sigue derecha pegada, bro Ya había escuchado que alguien te había puseado Pero lo he visto que el clave está en la puerta Y me confundí con eso Bueno, poco se habla de que me vi los chavales En la primera ronda literalmente no han pasado ni 30 segundos Y ya se ha cargado la primera persona en la temporada Es verdad, siempre hacen lo mismo Mira lo bueno, al menos te ha matado a ti Es verdad, también, también Que por cierto, mucha gente me lo decía Llevo mucho tiempo sin jugar, es increíble Nos juntamos de nuevo para el inicio de esta temporada Un reencuentro bonito, en verdad A ver cuánto es Eso es lo que he dejado Yo a mí creo No, yo no he visto ningún comentario de Oye, ¿qué pasa con pavlotas? No, 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 a mí tampoco Pero sé que es cierto que yo a un mucho tiempo sin... No, pero mucha gente me decía Que ya hay mucho tiempo sin jugar y tal Y joder, la verdad que sí La verdad que sí, pero bueno Nos lo encontramos, amigos, para jugar la nueva temporada Vamos ahí, mucha gordura Lo de más con jugar, pues el año que venía Literalmente Pero... No, ya he visto, ya he visto Lo han desvallado Y además ha sido un guanta en plan ¡Pum! Voy a realizar esto, tío La Jeng no paraba de cerrarme, tío Ha tirado todo el hace ahora, literalmente Sí, sí, sí Yo estaba haciendo el manolete Pues antes me he dado Sí, tío Voy a poner esto por aquí Joder, que es que lo hace, eh Gente, cuántos grados hace en vuestros lugares Aquí, demasiada para contarlos La verdad No venía a reforzar Una piscinita ahora como que un día, eh Fuah Ya ves Yo me iba a comprar un cubo de agua El agua aquí del salón, la verdad Escucha, de pequeño Mi madre, a ver, como éramos pobres y tal Teníamos un pequeño así, pato chiquitito Y en un barreño nos metíamos ahí Éramos chiquititos, obviamente Pero sí, sí, nos poníamos en ese barreño, tú, de agua Yo las típicas piscinas estas de plástico, tío Están por abajo A ver Tengo una A por ahí Escucho la R4 fan Eh Ah, no Es mi colega Tío, se va siempre uno, tío El otro equipo Vale, eso es un fuce, un ace Diría que es un ace Está entrando para abajo, tío Uf, ojo ¿Ves dónde es? Tengo que ver de una bomba Bueno, claro Lo has tocado Me tengo que quedar yo en B, tío No hay nadie Blas y yo ¿Te apoyó? No, no ¿Tenís sedax? No, no Oh, me va a curar, tengo cura Cura, cura, cura Venga el compi Malo ¿Hay uno fuera? ¿Uno va a con? Malo Venga el compi Bueno, vamos, vamos, venga, vamos Bueno, por cierto Hemos empezado en defensa, tío Qué mala suerte, la verdad Porque podríamos haber probado el personaje de los dos Bueno, aunque ahora vamos uno a uno Igualmente si metemos esta ronda Ah, bueno, nos cambiamos ya de puta madre Bueno, pues bueno, a ver qué se lo pilló antes Pues ya le he dado, ya lo he cogido Y ya lo tengo ¿Qué dices, tío? Es que de verdad Es que el puto ordenador es de mierda, tío Siempre pasa lo mismo, bro Te cargo mucho antes que a mí, tío Duda ¿Tienes el juego en el disco normal o el disco SSD? No sé El disco normal, creo No tengo ni idea No tengo ni idea Yo tengo el SSD Y me carga todo mucho más rápido ¿Sí? De hecho, lo único que tengo en el disco duro SSD Como consejo para PC Son los programas de edición Y los juegos que más juego En este caso, R6 Porque carga todo mucho antes Sistema de equipamiento Todo en el momento En fin, está bastante Por cierto, ¿por qué los dos tubos de Xenze Ahora que me he fijado son rojos? Rojos Si había uno Me pasa igual De hecho, antes había dos tubos Y ahora solo hay uno, ¿no? Y R6 No, 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 no Eran los dos tubos rojos Era Bueno, debería ser uno verde Y otro rojo Pero no sé No Se ha rollado otra vez Otro bujuelo Increíble Gente, si encontráis cualquier tipo de error en la temporada Lo decís en los comentarios Pero ya, o sea Que hayan retrocedido en una temporada Una semana Para que tengas los mismos errores Es para pegarle, vamos Otra cual, ¿eh? ¿Cuánto lo han retrasado? Del día 7 Bueno, sí 7 días Una semana Vale Vale, vi con Un guarden Perfecto Vale Vale Me puedo cambiar de personaje Voy a ir contigo, ¿eh? Me pido un Glass Literalmente Voy a ir contigo Sí, sí, sí Que el Glass ahora Y con la Berín Es verdad que va el Glass Bueno, tiene 3 secundarias El Glass, increíble Bueno, bueno, bueno Impresionante Glass está OP Confirmado Literalmente todos los vídeos ya se van a Literal Vale, perfecto Pues tira ahí En cuanto puedas La mierda esa Bueno, yo le he hecho la una Vale Y así me pego Tira la... Eso es Ahí va, ahí va Voy a ir loñando, ¿vale? Eh, tiene C4 Uno detrás de la mesa, bro Y otro a la derecha Es otra mesa, ¿eh? Ah, la mesa otra mesa Te hubiera quedado Uno al fondo ¡Muerto, muerto! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Otro al fondo Melo en el pilar, ¿sabes? Detrás del sofá Al fondo Vale A ver si pique al pavo Está... Sigue ahí, yo creo Detrás del sofá Vale, si miras un segundillo Entro, ¿vale? Vale, voy a entrar, ¿eh? La punta Rotación a la izquierda Pink izquierda Sí, está en la barba, bro En ping En ping, vale, guarde ¡Vamos! ¡Buenos! Sí, señor Ojo con Glass, ¿eh? Qué guapo está, tío Cómo mola, tío Joder Solo te digo, Pablo Que he disparado una vez Y he disparado a Cuenca Tú, me haces todo el arma, tú Es que ¿Qué la llevas? Mira a los puntos A ver si lo pillas, sí A ver si lo pillas Lo pillas tú ahora, ¿vale? Dale, vale Sí, sí, sí A ver ¿Me lo tengo yo? ¡Pues es increíble, tío! Es que cuando tú... Vale, cámbialo Vale ¿Vamos? ¡Ay, perfecto! Oye, perfecto Yo es que la utilizo Con la mira 1.5 Y con la empuñadora vertical, tío Porque si no es un arma, tío Con la 2.5 Es demasiado, tío Yo no recordaba Que se iba tanto, tío Claro Tengo la 2.5 He disparado una vez He hecho la arma pumba Y venga, hasta luego, ¿sabes? Bueno, pues cómo me mola, tío Que ahora Glass y estoy ahí Si van a hacer más cosas con Glass Y está guapo, tío La verdad Y aparte, como dura tanto Es una habilidad que dura 13 segundos Me lo estoy inventando Aproximadamente No me acuerdo muy bien, la verdad Pero sí que estaba por ahí 13 segundos o así Creo que sí, creo que sí que era eso Pero dura mucho, tío Y encima han bufeado a Glass Por lo que encima Se va a usar mucho más Exactamente A ver, ¿qué tenía Glass? La Verin tiene 3 secundarias Por el tema de la Gonesix Bueno, vamos a ver dónde están Sí Según dónde están Pillas las cargas de demolición Exactamente Tiene Claymore, sí Vale, perfecto Nada, yo creo que Bueno, en verdad La Claymore está bien también Bebe agua con tu permiso Volvete Sin problema ¿Qué hace cada hora? Bueno, está arriba Iría en nuestra pose Antes sí Exacto No Vale No Ah, no, no, no Es verdad Bueno No es, pero es la de la derecha Sí, sí, sí Vale Están pegadas las bombas Pues si quieres, sí Te lo pillas igualmente La plancha, ¿eh? Sí Tienes que lo llevo Por el balconcito ese, tío Aunque ahí Uff Los dos A lo mejor Nos revientan un poco Pero bueno Porque es muy pequeño Sí, pero está bien Así Holdeamos un pinto de eso Vale, vale, vale Vamos allá Ok Tengo que cuidar Con la puta de Franklin, tío Sí, no, no Porque este mapa La verdad Poco se habla De que este mapa Lo he jugado cuatro veces Y una partida Ha sido en la nueva temporada De Torilla y de Inclaver Increíble La verdad que sí Eh, es esta para decir La primera partida que jugamos Justamente aquí Sí, sí Vale, yo ya voy Para el balconcito esta Porque diría Que todo esto Vale, tengo aquí Un guarden conmigo, ¿vale? ¿Qué pasaba? Tengo el guarden Ah, pues no Me pensaba que se podía pasar Al otro balcón Porque aquí hay otro balcón ¿Estás todo ahí, Melo? ¿Es ahí? Sí Es que no me sé el mapa yo Vale, vale, perfecto Voy para allá Vamos ahí de una Vale Ahí va a haber Vale Vale, me tiro y abro ya de una, ¿vale? Que tiro los estes ya Es un guarden, ¿vale? Vale Es que es un sujito Es verdad Vamos con el guarden Que es nerf, ¿eh? Hunter, ¿verdad? ¡Uy! Lo he tirado mal, bro Vale Dale Vale Vale, en la ventana A la izquierda Hay un escudo Y detrás del escudo está un guarden Vale, escúcheme Creo que también hay un ADS Me han jodido A ver Sí Vale Ay, justo se ha regenerado Tuve el ADS Te doy el ADS aquí Que me jode, tío Voy a ver si lo puedo romper, ¿vale? Vale, lojito Vale Vale Vale, lo tiro Mira a ver si puedes Oh, dos para cinco Tú, pues Vamos a aguantar un poquito Para aquí Se coña, sigue Vale, rotación Abre aquí Vale Uf, tengo que cubrir el otro, tío Te cubro el boquete Nos van a pushar Si quieres jugamos calmados Sí, además Aguá tranquilo Vale, tengo al guarden aquí pegado Me la pegó La verdad Está en el bridge pegado a la izquierda Eso es Vamos a partir, amigos Corre Me la pego de una, tío Vale ¿Quién es? Yo me la he jugado Entra ahora Ay, qué pena, tío Qué cero El guarden no me había visto, eh, tío Quiero aprovechar justamente eso Y ahí pensaba, tío Que ibas Que ibas a pushar el bridge ¿Sabes? Tipo Con los humos y tal Te has quedado en la ventana No sabía que te ibas a quedar en la ventana ¿Verdad? No, pero es que con el guarden No puedo Ya, bueno También es cierto También es cierto Estaba por ahí Píralo tú, píralo tú Sí, sí Tienes cuenta Que es que el guarden Solo tiene que mirar un agujerito ¿Sabes? Nosotros tenemos que mirar A toda la puta habitación Vale Bueno, pues Una impresionante partida Increíble Bueno, por lo menos Se estaba deseando cosas A ver De hecho, ya lo dijimos Como empezara la primera partida De la temporada Así nos iba a ir Exactamente En verdad es una tontería Porque antes Hicimos unas partidazas Y fueron una puta mierda La verdad que sí Pero bueno También comentar No sé si lo has dicho tú Cuando estaba muteado Vamos a estar en directo Bueno, supongo que En Twitch y demás Estaremos los dos probando Los cambios y todo eso ¿Vale? En directo Después, bueno Supongo que cuando esto Piense esté en público Ya estaremos los dos en directo Así que lo podéis ver todos Bueno Así que nada Por cierto, gente Tengo puesto el nombre De Bolo 271 Porque era el nombre Que tenía puesto así De modo streamer Lo he quitado Pero parece que no lo he quitado Pero Ah, es verdad Se te ha quedado Sí, sí, sí Yo tengo que verlo De este modo No sé cómo funciona, tío No sé cómo funciona Ahora De hecho Estoy enseñando las opciones Pone mostrar a poco No Mostrar no sé qué Ocultar a botar Está todo puesto en que no Y aún así me sale Ya empezamos, eh Bien, Vector Muy bien Una semana para esto Me cago en todo tu raza Asqueroso Vale, a ver si puedo cambiar Alguna mira Con Con Glaz Me voy a poner Esta mira, va Me gusta más Eso es Donde la ventana Podemos estar si crees Por traseras, eh Vale Que es donde hemos encendido Nosotros la primera vez Dale, dale Oja, me tienes que haber cogido Otra mira, tío Que esta Sí, yo me la he cambiado Porque la que llega con glaz Uff Madre mía Me he comido mi pollete, Pablo Uff Como estaba de reino Ve contigo Vale Para arriba, para arriba Voy directamente para arriba Vale Ventana Que susto Me ha pegado, tío Uy Ah, esto es el lado que hay Vivo, bro Que susto A ver si me puede llevar aquí Alguien Voy para allá Sí, vamos a entrar desde allí Cambiando ganador Ya hay volumen, cojones No Pobre Pidex Se ha jugado menos, tío Hazle que le ha pegado el pide yo Aquí no te va nadie Aquí podríamos entrar Tengo cámara ahí Justo en el spot Vale, podéis entrar Tírame una habilidad a la izquierda ¿Vale? La puerta a la izquierda Porfa, que me cubra todo Eso No, lo ha tirado Sí, lo ha quemado Ah, vale O sea, por abajo Exacto Yo voy a cuidar con el pasillo No voy a pusearnos Eh, uno al fondo Muerto Bueno Puseo, eh Tira, tira a la derecha, bro Que es donde está la puerta Exacto Bueno, podemos plantar Se ha ido para atrás, tío Eh, puedo plantar, eh Dale, dale Hay que cubrir la acera, ¿vale? Vale Yo te cubro aquí de delante Voy a pusear, bro Está la valquiria conmigo El punto Aguanto Uno para atrás Uno para atrás Y otro conmigo, ¿vale? Sí, tranqui Tú te cubres a ese Y yo cubro a ese ¿Bueno? Eh Está bien, está bien Está bien, está bien Venga, vámonelo ¡Uy! Tiempo, tiempo, tiempo Vaya, tú ya me has hecho, Melo No te lo quería decir Bueno, increíble ¡Uberto! Yo te he dicho que yo iba a ganar la ronda Vale, te lo siento mucho Está bien, está bien Nos hemos cargado los dos Buena, buena, buena Sí, señor Yo es que te he dicho, tío De utilizar el personaje Como utilizo Pues abro una brechilla por aquí Me pongo un fuera Pero hemos ganado por cuenta Está guapo Está guapo por el personaje Hemos hecho cosita con el operador de esta partida Me gusta, de verdad Me gusta muy bien Vamos a ver, nos vemos Chao, chao ¡Gracias!